Que vaya a decir gente que como hacía apología defendiéndole a Pepe. A mí me ha regañado por defender a Pepe esto lo indefendible. Pero yo no me borro, que no me borro, cojones, yo no me borro. Y voy a seguir defendiendo a Pepe y a Ramos, o sea que hacía, y a los Juegos de Madrid, que se quedan aquí. Estoy a punto de terminar. Porque Mauricio ya está en Londres hoy, que era razón lo que dijo punto pelota. Que estaba embalando ya, digo yo, porque se ha ido hoy, tiró las maletas hechas. Joder, que prisa le ha dado. Yo no he podido ir de un día para otro de una ciudad, de un país. Pues si ya estaba en Londres, que tiraba las maletas hechas. Fue al Ikea. Joder. Le pillaron aquí. Y en febrero ya estaba negociando. Mientras yo soñando con la décima, con tantos madristas. Y estaba negociando con el Chelsea. Pues a lo mejor, si no hubiera pensado que se quedaba hasta 2016, hubiera seguido luchando más a muerte por el Madrid. No pensando en el Chelsea. A mí que me importa el Chelsea. Me importa el Madrid.